¡Suscríbete al canal! Vamos a ver exactamente que viene aquí porque se ve que viene un montón, montón de cosas Bueno, vamos a empezar Y tengo aquí un cuadernito por si acaso tengo que calar algo Y vea, lo primero que viene es esto, que viene siendo una... Como una pluma de clip y lo padre es que la puedes colgar en algo Y vea como que de diferentes colores Tiene el azul, el rojo, morado... ¿Es morado? No Ah, no, era el azul El verde y el negro Y vea, así funciona Y aparte esto se puede colgar así como si fuera ya verlo Entonces es esa, muy padre Viene estos lápices A esos pintan muy bien No sé qué tipo de lápices era porque no dice marca, no dice nada Pero se ve que pintan bien Vamos a poner esto acá porque va a irnos cosa por cosa Vienen diferentes colores Aquí vienen más Vamos a tratar de sacarlos A menos los que ve así por encima Y los demás Bueno, ahorita seguimos Continuamos a sacarlos Pero, vean, vienen un montón Viene como que todo el set de estos Son así Estos están padres Viene este que dice Royal Color Pencil Ah, y una brocha Ya les mostré So, en estos Viene una regla De estas ya me había salido una hace mucho Y vean, me acaba de salir otra Y creo que no, no funciona Ah, sí, sí funciona, vean Es otra, ya es una regla Pero aparte de calculadora Qué padre Vienen unos lápices Viene otro de esos Ah, este sí dice Fluorescent Se supone que es Fluorescent Pero yo no lo veo igual So, vienen dos de estos Es Fluorescent Este, ¿no? Son lápices también Viene este que dice Es un Craft Stick Estos me encantan Los, ya saben que utilizo mucho Los, ah Los sticks estos Los, ah, pegamentos Y este es como que un jumbo Entonces está padre Nunca te he utilizado esta marca De scotch En eso Lo he utilizado Pero en En, ah Eh, para los de estos Eh, ¿cómo se les dice? ¿Para las cintas scotch? He utilizado esa O para, creo que Creo que en México le dicen Cutier o cutie No sé Algo así Es que en el trabajo A veces me dicen Tienes cinta cutier Cutier Y ahora ya sé que me están diciendo Pero nunca me aprendí la palabra Ah, yo no conté como cintas coches Cinta nada más Pero, eh Sí Eh, yo le he utilizado esta marca Como esa Y, pero de este O sea, en barra Sí No, nunca Entonces, bueno Pues espero que funcione Porque viene cerrada Entonces, qué padre Viene un lápiz Sí, son de esos lápices Este O bueno, lápiz Un color De esos De twistables Colores twistables Son básicamente colores Nada más que En este formato Vienen otros lápices De estos Viene este Y viene este Esos mismos Viene un marcador Estos Creo que son lápices Nada más normales Sí, lápices Viene otra brocha Más gruesita Y viene este Oh, wow Este es el Copper Metallic De Fabric Estel Qué padre Oh, este está genial ¿Saben que había querido Calar los Fabric Estel? Porque no tenía Y, bueno Ya calándolo Vean eso Qué padre Yay Me vino uno Que sea Qué padre Porque los quería ganar Viene este Que es un Este Común Para notitas Y viene con su pluma Y pues todavía está nuevo Viene sucio Tengo que limpiarlo Pero viene nuevo Todavía sellado Vienen unas puntillas Del punto Cero siete Para lápices Mecánicos Viene otro color De estos De estos ¿Cómo se llaman? Estos De Royal Tienen unos lápices Este como que más Correzo Una pluma Una pluma Ok Y viene otra más Viene otro de estos Este viene de estos Vienen unos lápices Viene un sacapuntas Que de hecho Había abierto otra bolsita No sé si ya vieron Este video o no Pero yo ya Ya la tengo pregrabada Y vean Me salió otro Entonces pues es el segundo Que me sale de estos Y viene otro color De estos Viene un marcador Viene este Que es Royal Metallic Pencil Este es metálico Sí Color oro Viene otro de estos Otro de Royal Otra pluma de estas Estos Me parece que son Pastels Vean Son Son pastels Colores pastels Color Color Unas ¿Qué dice este? You're the best Un lápiz Otro de estos Otro más Estos vienen varios Vean Los voy a sacar Vienen varios De estos Colores Así como De Colores Básicamente Son colores Mecánicos Les vas haciendo Así para que vaya Saliendo el color Aquí está otro Aquí están Otras puntillas Había otras Más Aquí está Otra puntilla Otros de estos También Viene un montón De estos Otra puntilla Otra puntilla Ni siquiera Lo quiero sacar Todo Porque estoy Viendo que son Puros colores Imagínense Si me voy Por color Por color No vamos a acabar Voy a sacar Nada más Como que estos Mecánicos O si va Otra cosa Otra pluma Otro marcador Y otro Marcador Otro par De marcadores Todos los demás Estos son colores Que está bien Como quieras Hay un montón Un montón de colores Pero si Pues imagínense Si me voy Color por color No vamos a acabar Nunca Pero si Todos estos Todos estos Estos son Son de colores Y de estos Colores De Pastels Pastels Entonces Pero vean Que padre Vienen este Vinieron un montón De De estos Los voy a cerrar Son todos estos De A ver Pero bueno Ahora si Vamos a ver Cuál es mi favorito Me gustó Que vienen Estos colores Estos están Muy padres Porque vienen Como que Todo el set Estos están Muy padres Pero creo que De todo este Lápiz A pesar de que Es nada más uno Bueno Es de Fabric Por lo menos Tuve la oportunidad De cargarlos Porque les digo Querido De estos colores Y no No he comprado Entonces Bueno Por lo menos Este Tuve la oportunidad De cargar uno Porque no he comprado De esta marca No se quiere De cargar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos